Pero hasta ahora no me baño Pero aquí no hace frío ¿Y qué? ¿Cómo va? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Qué? 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 ¿De verdad? ¿Y de verdad vecino? Es que hace mucho frío Reto en la batalla Es que hasta ahora Hay un lado de las aguas aquí Si acabo de venir Me senté y me mojé ahí No, pero si te la Es que lo que pasa es que encima no está Está bien, abajo Y te tiran abajo Pase, pase, pase Pase, pase, pase ¡Ponete! ¡Qué miedo! ¡Ahora también me asustó! ¡Vamos, vamos a Azulita Los dos al mismo tiempo! ¿Por qué le dices a Azulita? Por no decirle a María ¡Ah! Porque como María le dice lo demás Yo le digo a Azulita ¡Ah! ¿Qué le tires después? Opa, yo no es así ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres, Azulita! ¡Cómo van a la vuelta! ¡Vaya, pues! ¡Tiene la fila de Vicente! ¡Ya, pues! 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 El ejemplo que pone ¡Ahorita le doy la mano, fe! ¡Allá a ver si vayan! ¡Ahí, allá, allá! ¡No se quieren ir para allá! ¡No se quieren ir para allá! ¡Y el compañero que no quieren ir para allá! ¡Y el compañero que no quieren ir para allá! ¡Ulio! ¡Ya, aguanta! ¡Ulio! 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 ¡Aquí debe estar al lado y se ve! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ulio! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bien chistoso se miran saliendo todos Bien chistoso se miran saliendo Y les gustó Se golpeó con alguien No yo solo es que por tirarme lejos caía así de panza y de pierna Y de otra cosa que hasta la aire me saqué Pero panza si tiene No si también otro Dale Es que la Bessi quiere porque dijo He trabajado todo el día Es que la Bessi no quería bañarte pero Pero no quería al principio pero ahora ya te gustó Sean más creativos Es que se tiran normal Pero como se vio eso Quisiera saber yo Como se vio Uno lo tiraron de pique Otros De panza Otro estirado Otro parado Otro hijo No y se ven bien chistoso Bueno salen ya la superficie Se ven bien graciosos Como desesperado por salir Algo así Ajá Están corriendo Están cerrativos Sí Están cerrativos Están cerrativos Están agarrándose Más hermano mira Haciendole un chupete Un chupete Un chupete Un chupete le iba a dejar ya Ay no Están bichositos locos ¿Sabe el que me está corriendo a jugar? ¿El qué? ¿Quién aguanta más agarrado en las balandas sin que lo tiren? Ah sí Esto mucho lo golpean a uno No como arranca cebolla pues ¿Usted cree que no lo van a jalar hacia uno? ¿Se van a poner de acuerdo para jalar solo uno? Pues sí aparte de eso te van a jalar con todo el temblor Es que la gente gala así Me va a pedir mucho al chico Ah No importando Es que llegue a pasar al otro lado Ah ya está Ah ya está Otra Contra la chica Amando El chocoyo El sugar Y usted 5 contra 5 ¿Van a jugar algo? ¿Van a jugar algo? Solo mirarlos Donde está? Pregúntale vos ¡Cama! ¡Cama! Que si es el último Empieza otro Vaya Seis Vaya muéstranos el juego Es que ya ve yo le dije Póngase creativo Lo bueno es que si golpean van a ser ellos No, no, no Nada pero van a ser competencia Después ya Esto va a estar bueno Dale Choco Cama Pero tiene que estar al mismo nivel Tiene que estar al mismo nivel Es que todo tiene que estar arriba Para que sea Mira, mira Es que hay los que caigan O el seco, el seco Falta, falta El seco, mira Yo confío, yo confío en ustedes Seco Hasta del pelo lo agarraron al pobrecito Hasta del pelo lo agarraron al seco Pobrecito Del pelo lo agarraron al pelo lo agarraron Del pelo lo agarraron No hay muchas bichas No hay muchas bichas Cinco lleva Mira, mira Mira, Franklin Si chora apareció Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Ahí va, ahí va lo bueno, ahí va lo bueno. Hoy sin boxers lo van a dejar al pobre. ¡No pey! Siempre tres de primero. ¡No! Mira, mira ahí va, mira ahí va el choco. ¡Fuerce! ¡Fuerce! ¡Aquí el resultado! Ahí va, ahí va. ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Tres, otras tres! ¿Cuántos quedan? ¡Cuatro! ¡Dale seco! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡En las gradas va a caer! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡En las gradas no! ¡Se van a agotar! ¡Ahí no! ¡Es en el centro! ¡Es en medio! ¡Camine para allá! ¡No, para allá no! ¡Para ahí, para en medio! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡La Gina! ¡La Gina! ¡Dale para quién! ¿A quién? ¿Y cómo le ocurre pegar con Gina? ¡Ah! ¡Pero me la jareose y llora a mí! ¡No! no van a seguir entonces yo creo que ya quedaron empate ya estuvo ya ya aburridos estos niños ya no se hicieron 12 aplauda aplauda pues lo que pasa es que a veces a veces rezonga de que como a la vez nos pasamos a que le está diciendo que aunque se pase no es nada no ves que el pelo agarró al seco mire de cama le agarró feo al choco miren no como lo tenían así pero el choco iba caminando para allá yo lo vi y a mi hermano me quedó y trago agua una bombita porque hilo ya estaba diciendo no me voy a tirar déjame que no es que entonces se tira hilo yo solo yo me tiro yo me tiro le decía que ah pues los dos locos los dos locos fueron fíjate la locofobia ya estuvo ya estuvo pues don Johnny ya estuvo me voy a tirar la boca última 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 ya ven hoy si va hoy si entendieron a señas pero entienden va a señas le tuve que decir mirame a chunas me voy a ir porque no estoy otra a usted se la arruiname perdí la pañoleta y perdí la cadena y me mirame del pollo a zanayina del pollo a zanayina es que quien nos manda jugar con jina de pollo eran a jina batalla ya ve traumado está lucha lucha pero es que esta lucía de guía viejo también lo hacemos de día pero yo lo vi pero está chivo las caídas se van los dos uno usa es el volador si los dos se van para los otros astrones está bueno ay si mire cámara ¿sabes que me cayó encima? armando me cayó encima y tragué agua si eres chiquito es que era una visión mía dejarte su mudo me la amelantaba y en boxeo andalo y eso era lo más fior a mi me a mi a mi que me dio lástima fue el pobre cheque así lo agarró del pelo a aquel panado me quemó risa no, no, soltame, soltame yo solo me voy a tirar no, no, no me voy a tirar yo solo porque gilo no, ya no, ya no me rindo, me rindo me rindo ay, ya la mentira digamos que atrás de la dejo y lo estaba sin pagar me rindo, me rindo los dos locopóbicos y ahí andame con la puya que la picha, la picha, la picha y mira como resultaron ellos no, 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 no no, no, no no, no, no la oreja es de la taposa jajajaja no, 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 no ay papi no, no, no porque tomo ni mira ay papi con la oreja no tiene enredado para mentira ay, no bueno, ahora el saludo de despedida pues si está gemiando desgranando ese es que allá era allá era lo de los tomates más para llave sembranto paciencia no allá voy a caer desgranando ya estuvo ahí se ven ahí se ven vaya como macho duro duro desgranando chau adiós adiós adiós